Porque las calles, sí, la verdad, no se ven tan seguras. Uy, parce, hay peleas. Qué mal, qué mal eso. Algo lindo. Ay, parce, se están peleando, güey. Los de Millos con los del Tolima. Hoy me despertamos con el espíritu aventurero a flor de piel y quiero hacer un viaje, pero como ustedes saben, acá nos gustan los viajes totalmente improvisados, los viajes totalmente random. Así que en este momento no sé para dónde ir y también es muy importante, no sé con quién lo voy a hacer. Así que vamos a hacer algo bastante chévere. Voy a llamar a los tres principales personajes de este canal y vamos a ver cuál de los tres se anima a irse de viaje ya mismo. Literalmente les voy a decir, loco, te recojo ya mismo, nos vemos y nos vamos. ¿Para dónde? No sé. Solo necesito tu compañía. Para ver cuál de los tres se anima. Loco le tenía una propuesta. ¿Cuál? Un viaje ya mismo, sin destino. No sabemos para dónde vamos, pero es literalmente ya. ¿Pero ya mismo? ¿Ya, ya, ya? Sí, ya, ya, ya. O sea, para vernos por ahí en una horita, mejor dicho, aliste sus cosas y salir. ¿Pero ya, ya? Ya, ya. Luego, ¿de lo de la espalda? No, ¿y a qué hora se desocupa? Entonces, ¿qué le rinda con la maceteada? Bremen, entonces seguimos hablando ahorita. Solo nos queda una opción, gente. El señor Lisca. Vamos a ver qué dice. Este tiene que decir que sí. Lisca nunca está haciendo nada, weón. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace Lisca? ¿Está haciendo popo? Le tenía una idea. Una propuesta, más bien. Un viaje 24 horas. Solo es tú y yo. La única condición es que me tiene que decir que sí ya mismo. ¿Qué pelo? Oiga, está... ¿Qué? ¡Hable bien! ¿Qué si oye? Pues claro, ya mismo. Ya, ya, ya. Pues hágale una. ¿No tiene nada que hacer? Pues sí, tengo cosas que hacer, pero ya le cargo. Hágale, Lisca. Tenemos entonces compañero. Ya le mando la ubicación. Ya, ya le mando la ubicación. Chao, pues. Lisca nunca hace nada. De verdad, Lisca... Si alguien tiene trabajo, por favor, contacte a Lisca. En este momento ya los encontramos por acá. En el Terminal del Sur. Próximos a tomar nuestro autobús. Aún no sabemos hacia dónde vamos, pero ya tenemos a nuestro compañero. Y acabo de llegar. ¿Cómo vamos, Lisca? Casi que no llego. Esto es muy lejos, güey. Sí, es bastante lejos de la casa. Más cerquita del terminal ahí de La Boyacá, que me queda más cercanero. Como vieron, pues Lisca fue el único que dijo que sí, el único que aceptó. ¿Qué tal le pareció la llamada? Pues impresionante porque yo estaba durmiendo. Sí. Y lo pensé dos veces. Claro. A mí me gusta es parchar. A él realmente Lisca es un aventurero. Él la verdad es una persona que dice sí a todo. Así que bueno, aquí estamos. Vamos a ver, ¿hay algún lugar al que le gustaría ir? No, no sé. Tierra Caliente. Sí, o sea, queremos ir a Tierra Caliente porque una vez fuimos a Boyacá y no nos gusta el frío. Entonces bueno, vamos a ver a dónde nos lleva el destino. Ya tenemos aquí las taquillas. Fusagasugá, Milgar, Girardot, Biotá, Espinal, Lima, Perú. Lima, Perú. Parche, allá dice Lima, Perú. Uy, vamos para allá. Allá dice Lima, Perú. Girardot, Ibagué. No vamos a ir a Lima, Perú. Pero yo voy a ir a preguntar cuánto cuesta el pasaje. Ya no hacen viajes a Perú. Tenemos que tomar una decisión bastante complicada porque hay lugares que son muy cercanos, muy conocidos y hay otros que son extremadamente lejos. Y no queremos ni ir a un lugar tan conocido, ni tampoco irnos, mejor dicho, a Neiva, o sea, tampoco tan lejos, así que estamos pensando. Ibagué suena como una muy buena opción. Tenemos dos lugares a los que jamás hemos ido. Y con Onzo, que no tenemos ni... Sí, con Onzo nunca había escuchado eso en la vida. Nunca habíamos escuchado y con Onzo, no sabemos dónde es. Y Lisca, eso le gusta. Sí, o sea, es que yo quiero ir a un lugar diferente. Algo que nadie nunca haya escuchado, mejor dicho, quiero que reconozcan y con Onzo por nuestro nombre. Voy a ir a llorar allá, a ser famoso de ese pueblo. Sí, yo quiero ir a Ibagué. Tampoco he ido jamás a Ibagué, Lisca tampoco. Así que para decidir esto como los machos, vamos con un chisbunpapas, ¿listo? El que gane, nos vamos para allá. ¿A la primera? A la primera, como los hombres. Chisbunpapas. 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 Ay, papá. Nos vamos para Ibagué. ¿Cómo es tu nombre? Cristian González. Trían 80, por favor. 38.09, plataforma 20. ¿Listo, gente? Esto fue de una. Nos vamos para Ibagué. Pero hay que apurarle porque cogimos el último bus. Así que nos vamos, papá. Esto es una aventura. Para Ibagué. Puta, ¿dónde es Ibagué? Como la selección, en la pista. Algún día me lo llevo a hacer este video, pero en avión, Lisca, no me preocupen. Sí, va a estar chévere. Pues llegamos, gente. Luego de cuatro horas de camino, estamos en Ibagué. Como ven, acabamos de llegar. Buen clima. Son más o menos las 10 de la noche. Así que solo tenemos una pregunta y es, ¿y ahora qué? ¿A qué vamos a hacer, sí? ¿Y ahora qué? Porque no sabemos absolutamente nada, no conocemos la ciudad. No sé, no sé. Yo creo que una solución bastante fácil sería simplemente tomar un taxi y decirle que nos lleve a un hotel. Pero, no sé, no es tanto nuestro estilo. No, vamos a explorar. Vinimos acá a explorar, a dormir en la calle. Casi 11 de la noche y logramos conseguir nuestro hotel. En este momento ya estamos instalados. La primera toma la estoy haciendo acá en nuestro baño. Vean, la verdad es un hotel bastante sencillo. Nada extraordinario. Buscamos algo más bien económico, así que conseguimos algo sencillito. Un baño, dos habitaciones. Por acá está la habitación, vean. Ahí está Lisca ya instalado. ¿Cómo vamos Lisca? Bien, parezco un gamín. No vine preparado, fue para esto. Esa era la idea. Esa era la idea, que nos hubiéramos preparado. O sea, aquí tenemos una cama grandecita, una cama sencilla, televisor, un ventilador que apagamos para que no nos hiciera mucho ruido y poco más. Un armario, pero no lo vamos a usar, no traemos muchas cosas, la verdad. Y nos informaron que estamos ubicados en el centro de Pereira. La verdad, cuando llegamos el... De Ibagué, perdón, no sé ni dónde estoy. La verdad, cuando llegamos el ambiente sí nos pareció un poco hostil. Había, no se veía como un lugar tan confiable. Y efectivamente, pues nos dijeron que era el centro. Igual que el centro de Bogotá, parce. Un poco difícil la caminata por estas calles. Pero bueno, ya estamos por acá, vean. Ya es tarde, así que no hay mucha gente. Estamos pensando en salir un rato a explorar un poco. Pero no sé, tal vez sea un riesgo muy grande. ¿Qué dicen ustedes? Pues definitivamente nos ganó el espíritu aventurero. Y aquí estamos, en las calles de Ibagué, a las 11 de la noche. Así que vamos a ver qué pasa. Llegamos al parque de los hippies de Ibagué, vean. Igual. Y vean este hippie. Vean la pinta del isca, parce. Sorrerito. Oigan, pues definitivamente no encontramos mucho que hacer en Ibagué. Aunque bueno, a las 12 de la noche es difícil. Ya estamos pidiendo mucho, la verdad. Es difícil, ya estamos pidiendo mucho, la verdad. Así que creo que mejor nos vamos para el hotel. Porque las calles, sí, la verdad, no se ven tan seguras. Lisca estaba buscando la cena. No había hablado, pero estaba buscando la comida. Yo tengo hambre desde que nos montamos al bus. Oigan, de verdad, hicimos una parada para que Lisca se comiera. Un pincho para que Lisca comiera. Y nos cogió un aguacero. Pero exagerado, en serio. O sea, nos vinimos a tierra caliente. Y cae este aguacero. O sea, de verdad, nos trajimos la lluvia. La empacamos desde Bogotá. A mí ya nada me sorprende. Es que a nosotros siempre nos pasa algo, parce. ¿Qué pasa, gente? Buen día. Comenzamos con esta mañana. La verdad es que definitivamente empacamos la lluvia de Bogotá. La lluvia se vino con nosotros. Vean, toda la noche llovió. Toda la noche. Y tuvimos que esperar un rato para poder salir. Pero bueno, lo chévere es que como es clima cálido, así llueva. La temperatura está chévere, calorcita. Y ahora pues vamos a buscar el desayuno. Porque si usted viene ahí, bagué. Y no come tamal. No vino, papá. Vamos a probarlo, a ver qué tal, parce. A ver si chimba. Vinimos a Tamales de la Pola. Nos aparecía recomendado en Google, así que vamos a ver qué tal. Bueno, tamal trifásico, luce bastante bien. Tamal especial, porque tío, mi papá, tiene frío. Normal. No me sorprendí. Pues vean, la verdad no está nada mal, pero normal. Normal. Ey, ojo, pues vean, nos encontramos unos parceros que trabajan aquí. Véanla. Los parceros trabajan aquí en sus motos. Son motorratones. Trabajan aquí pues llevando a la gente. Mototaxi. Y nos van a llevar aquí a dar una vuelta para probar el servicio. Vamos a ver cómo nos va. Acá, ¿la policía no molesta? ¿La policía no dice nada? No molesta. En Bogotá, pues, no se podría hacer esto, pero vean, los parceros aquí camellán. Serio. Vamos a ver. Nos pusimos el casquito. En motorratón por Ibagué. El día de hoy vamos a hacer un pequeño sobrevuelo sobre la ciudad de Ibagué. Hoy tenemos a bordo al piloto Cristian González. Vamos a hacer un sobrevuelo sencillo. Queremos algo seguro, rápido y, sobre todo, eficaz. ¿Usted vio por dónde pase el dron? Sí. Y quedó grabado, ñero. Casi mato al dron, parce. ¡Qué estúpido! Problema enorme, parce. Estamos grabando el dron y empezó a llover durísimo. El mosquito, vean. ¡Vean, vean! Pensé que lo perdía. Pensé que lo perdía, pero no lo salvé. Buscando planes para realizar en Ibagué, nos enteramos que hoy juega el Tolima, el equipo de esta ciudad contra millonarios. Y hace un rato nos encontramos a unos barristas del Tolima que afortunadamente nos conocían y nos comentaron que no fuéramos a entrar a Sur. Sur es la barra del Tolima, pero la verdad nosotros nos vemos bastante rolos. Se nos ocurrió ir y les comentamos y ellos nos dijeron no vayan a Sur. Y un ratito después nos encontramos con otras personas que también eran hinchas del Tolima y nos hicieron una recomendación, o más bien me hicieron una recomendación extraña. Y es que me dijeron que si íbamos a ir al estadio, mejor me recogiera el pelo. Porque podía tener problemas con los hinchas del Tolima. Yo pensé que eso no existía acá, la verdad. La malicia. El regionalismo y lo de las barras es algo, un tema serio y fue un consejo bastante extraño, pero el parcero me dijo, hey loco, si vas a ir al estadio mejor recógete el pelo. Entonces vamos a seguir su consejo y además vamos a buscar una camiseta del Tolima para blindarnos un poco, no tener problemas, porque nada más vean esto. Yo soy de Millos, papá. De Alisca. No mentiras, no, no, no. Esto es un águila, no me maten, por favor. Listo gente, ahora sí. Esto es como invertir en un chaleco antibalas, en nuestra seguridad. Pues como vieron, ya estamos blindados, ya tenemos nuestra camisa del Tolima, así que esperemos que nos vaya muy bien en un rato en el estadio. Y muchachos, espacio publicitario, por favor, quiero llegar a 100 mil en Instagram, así que les agradezco mucho. Solo nos faltan 10 mil, solo nos faltan 10 mil. Así que si en este video se motivan muchísimo, estoy casi seguro de que llegamos. Así que por favor, síganme en Instagram, el Cristian González, colabore pues ahí, mi hermano. Bueno, ahora sí estamos, vean, con la piel puesta, con la del Tolima, papá. Vamos al partido. Decidimos irnos caminando al estadio, así que mientras llegamos, vamos con unos datos sobre Ibagué. Primero, Ibagué es la capital del departamento del Tolima. Tiene un aproximado de 550 mil habitantes. Es considerada la capital musical del país. Y por último, y totalmente innecesario, el primer auto que llegó a esta ciudad lo hizo en 1915. Gran dato, ¿no? Interesante. Muy interesante. Algo muy importante deberían enseñarlo en el colegio. En 1915 llegó el primer auto a Ibagué. Y ahora vean, plagada de vehículos. Uy, parce, hay peleas. Algo lindo. Ay, parce, se están peleando, miren. Se están peleando, huevón. Los de Millos con los del Tolima. ¿Usted vaya de sendazo de tipo? No, yo como que me voy a poner el saco, huevón. Ay, huevón, rea, ojo, ojo. No comenzó como esperábamos. Como dicen las personas de Ibagué. No, mano. Muy duro esto, parce. Qué miedo, huevón. No, parce. Yo no estoy tan asustado. Verdad que no. Verdad que no debería ser así. No debería ser así, de verdad. Primera vez que entro en el estadio, muchachos. Uy, esto es re grande, huevón. Uy, madre. ¿Qué tal? Ahí se Ibagué. No, chévere. Es que la verdad me gusta mucho el fútbol, huevón. Siempre había querido vivir este sueño, pero... Primera vez que el Cristian me lo cumple. Ya tenemos nuestras sillas. Realmente creo que todos se sientan donde quieran. Y primeras impresiones del estadio. Bastante bonito. Está chévere, grande. Lo único, pues, diferente, muy diferente al de Bogotá. Es que, pues, casi todo, todo, todo. Es sin ningún tipo de techo. Allá es la única zona que tiene. Pues la zona también más costosa. Y de resto, pues, la verdad, bastante bien. Normal. La verdad, pues, para una ciudad como Ibagué, creo que está bastante bien. Yo creo, siempre he creído que el Tolima es un muy buen equipo. Creo que siempre, la mayoría de ocasiones, hace un muy buen papel. Así que, bien ahí. Por ahí está la barra. Vamos a estar muy cerca de la barra del Tolima. Por allá hay algunos también. Y allá tenemos la barra visitante, que es la de Millonarios. El campo también. Se ve chévere. Vamos a ver cómo nos va en el partido. Y, sobre todo, ojalá no llueva. La verdad, eso me preocupa un poco porque ayer y hoy ha llovido bastante. Así que, esperemos que hoy no llueva. Y, respecto a lo de la entrada, pues, sí, parci. Ustedes saben que yo soy totalmente sincero. Y, la verdad, estuvo feo. Mucha gente pidiendo plata. Yo no sabía si hablar, si no hablar. Me daban miedo los del Tolima. Pero, también, me daban miedo los de Millos. Entonces, lástima, lástima estas cosas. Pero, bueno, es lo que hay. Vamos a ver qué sigue pasando. Oigan, pues, podríamos decir que el estadio se llenó. Se llenó para este partido. Buena fecha la que vinimos. Está bueno. Está bueno. Parce, odian a Cataño. Sí, ojalá nunca sea Cataño, parce. ¡Ay, se va a salir! 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 ¿Cómo la ve? Esta es una muy buena primera experiencia. ¡Ay, una buena experiencia! ¡Calvazos, mejor dicho! ¿Ah, usted no ha hablado de esto en el video? Sí, sí, ahí ponemos. Ah, ahorita le meten un cero calvazo, un jugador. ¡Qué bueno, real! O sea, muy emocionante, la verdad. Estoy que brinco acá. Oigan, pues impresionante el problema que puede formar una sola persona. Llevamos aquí ya como una hora esperando. El equipo millonario se fue, volvió. No sabemos qué va a pasar. No nos dejan salir tampoco. No, acá estamos a la expectativa, a ver si por lo menos hay trajes. Sí, la verdad no pasa nada. No sabemos qué pase y tampoco nos dejan salir. Entonces, pues, el gordito literalmente la rompió. Sí, ahí sí, el mal. Del Deportes Tolima, por respeto a la ciudad y a nuestro estadio, vamos a evacuar el estadio dándole prioridad a los hinchas visitantes. Cancelado. Por favor. ¡No, no, no, no! Pues bueno, gente, ya en este momento estamos en el terminal, como ustedes pueden ver. Ya estamos a la espera de nuestro bus de nuevo para Bogotá. Se nos hizo un poco tarde, casi son las 9 de la noche. Y la verdad, pues, estuvo chévere la experiencia, todo muy bien. Pero el final, el final sí estuvo, pues, un poco feo. La verdad, a mí me gusta mucho el fútbol desde siempre. Pero la verdad, las cosas que pasan sí un poco feas. El ambiente no fue el mejor. Además, como si fuera poco, a la salida, a correr. Nos intentaron robar, güey. A la salida, a la salida, pues, ya todo estaba caliente, como ustedes vieron, y a la salida nos intentaron robar. Nos sacaron a correr con un grupo de personas, con unos muchachos también ahí, así que, a correr. ¿Nos tocó? Vimos, parce, y yo con dos celulares, plata. No, mejor dicho, no sean ricos. Es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió. No, pero de verdad, sí nos iban a, sí nos iban a robar, nos iban a quitar nuestras cosas, y pues, la verdad es que son valiosas, así que, uy, no, parce, duro, terrible la situación, difícil, la verdad. Pero, pues, de resto, la verdad, estuvo bueno. ¿Cómo la pasó, papá? La pasamos chévere. Lástima que no conseguimos la piscina, pero fue chistoso. Pero, fue una buena aventura, así que muchísimas gracias, Vizca, por decir que sí, muy amable. Bueno, así vinimos, gracias por la invitación, y... Espero que les haya gustado mucho el video. Eh, nada, sigan a Cristiano. Chao. Espero que les haya gustado mucho el video, recuerden suscribirse, comentar que me ayudan un montón, síganme en Instagram, y muchachos, por favor, fútbol en paz. Uy, sí, no me gustó mi experiencia por la violencia. ¡Ah!